¿Qué es la vocación? Es por eso que la vocación es un servicio hacia los demás. El Papa resalta la importancia del discernimiento, de poder reconocer nuestras capacidades y cualidades para ver si esa vocación es para nosotros. La vocación es nuestro rumbo y nos muestra cuál es el camino que debemos elegir. En otros aspectos, el joven hoy se plantea en cuanto al mundo del trabajo y la familia. Para muchos jóvenes, la familia sigue siendo un punto de referencia. Pero hoy en día vemos familias que se han separado o que han tenido segundas reuniones, en donde el joven casi no encuentra más ese punto de referencia y que pueda plantearse si vale la pena o no el matrimonio en este siglo. El Papa Francisco nos recuerda a nosotros que no nos dejemos engañar por la cultura provisional, que dice que no somos capaces de comprometernos y asumir grandes responsabilidades en esta vida. Por último, el Papa Francisco nos recuerda acerca de la vocación a una consagración especial y nos dice que no hay que descartar esta posibilidad. Hay que plantear a los jóvenes este modo de vida. No tengamos miedo de acompañar a los jóvenes para que puedan discernir cuál es su vocación dentro de su vida. Gracias por ver el video.